La Iglesia de Jesucristo 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 Se dejó sin efecto La Iglesia de Jesucristo Cuando nos surgían situaciones de La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En el Ejecutivo El gobierno emitió La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ante el Instituto La Iglesia de Jesucristo 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 así que muchos municipios desde muy bien antes del cano petrolero ahora no existe el cano petrolero y sigue descontando al cano minero entonces creo que es importante lo que dijo justamente en su exposición es momento que debe empezarse de cristalizar ese sueño de la descentralización la descentralización ya lo he dicho también de que no es un que tengo que dar 5 años, 10 años, 10 años es un proceso que tiene que haber voluntad política de los gobernantes de hacerlas así que creo que es importante se cerró y su oportunidad empezamos nosotros estar en el Consejo Nacional de Desinterralización por coincidencia estoy ahora también en el Acuerdo Nacional siempre hemos reclamado la voluntad política pero cuando ganó la gestión de anteriores por ejemplo de premia se le llevó el CDD a su oficina y así no se ha avanzado esto creo que ojalá que este gobierno no se piense cristalizar ese sueño de los peruanos de trabajar por una deuda la descentralización y es más nos han dicho y no nos pueden transferir porque nosotros no sabemos administrar que te digo las obras ahí está no justamente no solo a la fuente en MEF somos el gobierno local y somos más eficientes en gastar el dinero o así de solo decir las obras si es cierto en algún momento habrá pasado eso pero en estos tiempos nuestros gobiernos locales están ejecutando más obras y están gastando mejor que el gobierno central y el gobierno regional a todos disculpa que no solo hay porque también el gobierno me lo estoy generalizando a ellos pero sí ahí está la fuente es el MEF todo eso con mucho cariño se está realizando y la relación al fondo de promoción de inversión pública FONIPRE o sea con la relación al fondo de promoción de la inversión pública regional local FONIPRE en cuyo directorio participa el ANP como integrante les informamos lo siguiente señores alcaldes en la ley 3281 ley presupuesto para el sector público del año 2015 se consignó una suma de 380 millones de soles al financiamiento de los fines de FONIPRE y la ley 300 132 ley presupuesto para el sector público del año 2016 se consignó una suma de 230 millones de soles al financiamiento de los fines de FONIPRE en el presente año 2017 con la nación del decreto urgencia 004 se ha otorgado una suma de 1.100 millones de soles a FONIPRE para ser destinada a los fines de dicho fondo y así que el director de FONIPRE ha podido aprobar en este año 190 proyectos de inversión pública en beneficio de los gobiernos locales en la cual se incluyó la totalidad de los proyectos de inversión que anteriormente habían sido aprobados en el 2016 pero no tenían financiamiento para su discusión lo he puesto señores representantes es un breve resumen de nuestra estimada conocida que ha hecho este evento tan importante nosotros nos comprometemos a seguir trabajando y por ello creo que es importante también decirle y agradecerle la iniciativa legislativa sobre la inspección a detalle defensa civil ¿no? a raíz que pasó en el alto mar en Lima justamente ahora era indefinido o sea que poco a poco ha ido recortando los ingresos de los gobiernos este locales en eso por ejemplo está también el MES Comité de Vivienda sacó una norma para que la inversión o la supervisión de la licencia de supervisión de obra antes se pagaba 1.5% del total de la obra ahora hay que pagar una UDT no alcanza ni siquiera para un sueldo de un ingeniero o un arquitecto entonces ¿cómo yo puedo superviar un edificio 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 con qué dinero creo que los ingresos se recortan en los municipios de qué va a vivir tenemos que dar las herramientas para que puedan tomar sus civiles sus fiscalizaciones etc y así también las empresas se le han definido ahora gracias con la cinta por la iniciativa de usted ahora se ha aprobado prácticamente son dos años y eso va a ser importante para tratar de buscar estabilidad de la seguridad de las impresiones de las empresas en último también le agradecemos por la iniciativa con los alcaldes que están preocupados ¿no? por sus suelos ¿no? es importante que usted ya lo tomó ¿no? pero señores alcaldes estamos luchando todo lo que hemos leído y mucho más hemos hecho silenciosamente nunca se ha visto un trabajo de la empresa de la empresa gracias a todos los alcaldes que están colaborando y una adición política de nuestro cobracista y por eso estamos aquí informándoles a ustedes entonces el alcalde gana 900 soles 1.100 soles 1.800 soles 1.400 soles ¿con qué dinero puede venir si yo puedo apuro cuánto me cuesta venir aquí? si voy a contar cuántos años no se nos den ni para el pasaje todo eso es una preocupación entonces creo que es importante señora Acuña que está un fuerte aplauso a la señora Acuña que da su voluntad a ver muchas gracias a la señora Acuña que te ha escuchado Hernán hace un momento que tuvimos experiencia estábamos conversando en el de Sala hay que hacerlo llegar la iniciativa que no ha llegado a sus manos así que creo que se ha quedado en México así que todo esto creo que es importante ver la forma de qué forma podemos incrementar los sueldos a los alcaldes no estoy diciendo que le incrementen los sueldos o el taso sino debe de repente de acuerdo a los agresos veremos la forma pero ya debemos dejar que gane 900 soles 1.100 soles un alcalde por favor algunos son profesores y me dicen yo quiero dejar la alcaldía que es un mejor de una deuda de los centros ¿cómo? de ninguna manera y así le echamos la culpa por algunos errores ¿no? entonces defiende los índices no pueden transferir los recursos porque los agresos son churros por favor que no nos metan costal ahí está el 92% de alcaldes son nuevos amigos hay veces cuando el alcalde busca su reelección el alcalde nuevo dice la ley es una transferencia no se cumple casi el 95% de los municipios que no se ha pero el alcalde no hace última hora una costa entrega entonces el alcalde nuevo tiene que buslear tiene que buscar las cosas ¿no? e investigar se pasó dos meses y a la vez viene con otra gente nueva a aprender donde se lo pierde la ciudad pierde el estado así que con una relación inmediata creo que va a ser importante señorita Borracita porque los alcaldes nos piden eso para que se concreten sus proyectos y eso es lo que estamos pidiendo así que por lo tanto creo que es importante derogar gente entonces señora Acuña hacer lo posible ese decreto la 025 de 2007 el señor Ana García lo sacó eso para para bajar los sueldos de los pobrecistas con todo respeto pero ahora no estoy peleando para los alcaldes del IBI estoy peleando por los alcaldes del Perú Profundo que ganan 900 soles 1000 soles 1400 soles por eso estamos peleando así que creo que es importante entonces hoy día decirle Borracita muchas gracias por este encuentro que usted ha propiciado seguiremos trabajando con mucho cariño por el Perú muchas gracias que Dios lo bendiga gracias